Amables televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente este día martes 28 de septiembre del 2021. Escuchen lo que destaca la prensa nacional, indicios penales de contraloría, amables televidentes, salpican a 8 asambleístas, son 113 resoluciones entre glosas y otras sobre 16 legisladores, el valor confirmado por estos informes y miles culposos superaría los 35 millones de dólares. Con este preámbulo informativo es un gusto y un privilegio para mí saludar como cada mañana a mi amigo y compañero de fórmula José Luis Arevalo. Qué gusto José Luis, muy buenos días. Mi querida Luisa, el gusto, el privilegio es mío de poder estar compartiendo contigo la noticia primera emisión. Muy buenos días para ti y también ratificarle muy buenos días a todos nuestros amables televidentes que nos siguen a través de la pantalla de RTS y de esta manera arrancamos la información. Claro que sí, escuchen con muchísima atención porque quiero contarles que una pelea terminó en tragedia en el populoso sector de la bahía. Dos comerciantes discutían y uno de ellos recibió una puñalada en el tórax que le provocó la muerte. El implicado en este caso ya fue detenido. Veamos. Moisés Valencia fue trasladado de emergencia a una casa de salud tras resultar herido luego de una riña mantenida con Luigi PM en Colón y Pedro Carbo. Pese a los esfuerzos de los médicos, el ciudadano que recibió una puñalada en el tórax falleció. Dos individuos que trabajan en el mismo sector se habían puesto a discutir y posteriormente se habían agredido con arma blanca. Es decir que una persona lo hiere con una herida muy grave y fallece en el hospital. Según versiones, los dos son comerciantes informales de la bahía, quienes ya habían tenido problemas anteriormente. El implicado en este hecho de sangre se dio a la fuga, pero la policía en un rápido operativo lo detuvo. El del aprendido, supuesto causante del evento este, pues indicaba de que en días anteriores habían tenido una pequeña rencilia entre los dos por unos productos, pero que hoy pues se habían agarrado de golpes. El oxizo saca un arma y obviamente pues el otro se defiende y con la misma arma le quita y le ocasiona la puñalada en el tórax. El problema más se dio es por algún negocio que tenían entre los dos. El aprendido no registra antecedentes delictivos, pero el fallecido sí, según los registros policiales. Él estaba por sustancias sujetas a fiscalización, detenido en el año 2013. Se decomisó la evidencia. El aprendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, informó Roselena Vascones. Un violento asalto se registró en el sur de Quito. Una pareja que conversaba en horas de la noche fue blanco de varios delincuentes. El hombre intentó defenderse, pero aparentemente terminó apuñalado. Veamos. Al parecer la pareja conversa sin imaginarse que el peligro camina por la calle Nicolás de la Peña del barrio Clemente Ballén, al sur de la capital. En primera instancia se acercan dos e intentan quitarles algo. El hombre se para y se enfrenta a golpes con los pillos que en manada le atacan sin piedad. En el piso le arranchan lo que parece el celular, mientras otro aparentemente le agrede por varias ocasiones con lo que parece un cuchillo. Al chico y en los videos está que le puñalaron, que le botaron al suelo, pero como cinco individuos. Mientras tres atacan y agreden al hombre, la chica es acosada por otro de los delincuentes que le quita la maleta y una chumpa. Al final los chicos malos salen ganando y a paso ligero escapan del lugar mientras la víctima queda atendida en la calle. No sé si el chico fue de aquí del barrio o estaba con una chica conversando alguna cosa aquí. Una moto aparece en escena, al parecer intenta ayudar, sale tras los agresores, si los alcanzó o no, por el barrio no saben, solo saben que los robos de asalto son el pan de cada día. Mi negocio que está aquí cerca también fue asaltado por un delincuente, que lastimosamente la policía nos dijo que no podían hacer nada porque tenía un carné de discapacidad. El video está en manos de la policía, un nuevo asalto viralizado en redes o la delictiva que ataca en la mañana, tarde y noche, los siete días de la semana. Como que la delincuencia no descansa. Sí, son muchas veces, han sido recurrentes las veces que justamente en este sector ha habido este tipo de circunstancias. Revisando el video, valdría decir que en esta oportunidad no fue uno, ni fueron dos, fueron tres los que sacaron ventaja en este nuevo ataque delictivo. En Quito informó, Iván Casamen. Detienen a dos colombianos y a un ecuatoriano que tenían en su poder un arma de fuego en Durán, provincia del Guayas. Los sujetos se movilizaban en dos motocicletas reportadas como robadas y cuya numeración serial había sido adulterada. Circulaban por el sector de El Recreo Viejo en el cantón Durán. La actitud sospechosa de las tres personas despertó el interés por parte de los policías, quienes procedieron a una revisión de rutina, logrando encontrar varias anomalías. En poder de uno de los detenidos se encontró un arma de fuego tipo revólver con munición. Las motocicletas, dos de ellas, tienen alteración en los códigos afanuméricos, por lo que han sido borradas y posiblemente iban a ser formalizadas con otro tipo de códigos. Las tres personas fueron inmediatamente detenidas y puestas a órdenes de la autoridad competente. Para los uniformados del cantón Durán, esto es parte de una acción que impidió la ejecución de otros delitos. Estaban buscando víctimas, eso estamos convencidos por la forma de operar, por su modus operandi, por su comportamiento sospechoso. En esta localidad ferroviaria no hay disposiciones sobre la cantidad de personas en una motocicleta, por lo que aprovechan para circular libremente más de una persona sobre estos livianos vehículos. Efectivamente, lo que estamos tratando es de realizar coordinaciones con las autoridades de acá del cantón para replicar lo que sucede en Guayaquil, buscar una ordenanza en la que impida de ciertos horarios la circulación de motocicletas con personas que estén a bordo. Informó José Morales. El coronel de servicio pasivo del ejército ecuatoriano, Fausto Cobo, quien se venía desempeñando como titular del SNAI, asumió el centro de inteligencia estratégica por disposición del presidente de la república, Guillermo Lazo, en reemplazo de Galo Rovalín. Producir inteligencia estratégica para el primer usuario que es el presidente de la república, pero para todo el nivel político estratégico del estado. A diferencia de otros gobiernos, igual va a ser persecución política a través de esta secretaría de inteligencia, porque es a lo que se han dedicado los gobiernos de los últimos tiempos. Este es el gobierno del encuentro, este es un gobierno democrático, responsable, y eso jamás está ni siquiera en nuestra mente. Este es un gobierno que sirve a los ecuatorianos y no persigue a los ecuatorianos que piensan diferente. El premio Nobel de Literatura 2010 y defensor de la teoría liberal, Mario Vargas Llosa, recibió de manos del presidente de la república, Guillermo Lazo, la medalla al mérito en la orden de Gran Cruz. El reconocimiento se realizó en el salón amarillo de la presidencia de la república. Aunque lo más importante dentro de la visita del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, fue la medalla al mérito en orden de Gran Cruz que le entregó el presidente Guillermo Lazo, no pudo pasar desapercibido el discurso lúcido que mantiene el escritor peruano sobre la realidad de los gobiernos en torno a su visión liberal de desarrollo. En nuestro tiempo muchas cosas andan mal, pero algunas andan muy bien, y esas que andan muy bien son la capacidad que tienen los países de transformarse rápidamente y traer progreso, desarrollo. Es seguro que dentro del pensamiento que profesa tiene detractores, sin embargo sus ideales se mantienen firmes y bien fundamentados. Llosa no solo es escritor, sino también un intelectual defensor del liberalismo. Vivimos una época que es exaltante, aunque en muchos países latinoamericanos, por desgracia, no lo sea todavía. Mario Vargas Llosa considera al presidente de la república su amigo, y como es lógico, él también le tiene la misma consideración. Guillermo Lazo comulga con el mismo pensamiento ideológico del escritor. Mario empezó su carrera con el idealismo que caracteriza a todo joven, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Mario se ha mantenido siempre joven. La razón es que mientras muchos intelectuales latinoamericanos se acomodaron ante regímenes claramente contrarios a los ideales de libertad y de cambio, Mario nunca dudó en mantenerse distinto. Durante la entrega de la medalla al mérito en orden de Gran Cruz se notó a un Mario Vargas Llosa motivado, feliz y lúcido, a quien aunque ya se le notan los años encima, todavía guarda energías para expresar lo que quiere, así como en sus libros. Nos informó Javier Rosero. Es momento de ir a una pausa comercial aquí en la Noticia Primera Edición, pero cuando regresemos les contaremos que la Policía Nacional rescató a una menor de edad que era prostituida en un centro de tolerancia en Balsar. Esto y mucho más al volver. Muy bien, estamos de vuelta con más aquí en la Noticia Primera Edición y seguimos con más información, Luis. Claro que sí, queremos contarles que la Policía Nacional rescató a una menor de edad que era prostituida en un centro de tolerancia en el cantón Balsar, provincia del Guayas. Existen dos detenidos para investigaciones. Una llamada anónima alertó a la unidad policial contra la trata de personas sobre la situación de una adolescente que era obligada a ofrecer servicios sexuales en un prostíbulo del cantón Balsar. La menor oriunda de la provincia de Santo Domingo llevaba más de dos años en esta condición. Aparentemente serían más de dos o tres años estaría trabajando en ese mismo, en diferentes sitios del Ecuador, se puede decir, en varias provincias. Inmediatamente se realizó la clausura del centro de tolerancia donde se procedió a la presión de dos ciudadanos, quienes eran los representantes del local. En el lugar se hallaron una cédula, una tarjeta de salud y un celular. El documento de identidad había sido falsificado para hacer pasar como mayor de edad a la chica. Sin embargo, no fue la única persona rescatada, pues la policía también encontró a un bebé de un año de edad. Se investiga si el infante nació por causa de la prostitución de su madre. El estado actual de la chica se encuentra en una casa hogar, no puedo dar mayores detalles, en una casa hogar en donde está siendo asistida, una casa especializada para víctimas de trata de personas. La institución policial informó que ya está tras la pista de los involucrados en este caso y alerta a la ciudadanía de los peligros de estas redes delictivas. Lamentablemente aquí en la provincia y en varios lugares, especialmente en la zona rural, especialmente en los cantones alejados, en estos nightclubes, hay gente joven, gente que es menor de edad que está trabajando. Informó Erick Zambrano. Son exactamente las 7 y 17 de la mañana y es momento propicio para salir de estudios, mi querida Luis. Así es, José Luis, amables televidentes en exteriores. Vamos a tomar contacto con Jorge Salazar para que nos indique dónde se encuentra a esta hora de la mañana y qué nos reportas. Mi querido Jorgito, muy buenos días. El Ecuador entero te escucha. Adelante. Luisa, José Luis, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bendiciones. Me encuentro sobre la calle Colón entre Chile y Pedro Carbo, motor comercial de la urbe. Les comento que una muerte violenta registrada este fin de semana mantiene preocupados a quienes habitan, trabajan y también transitan por este sector. Por favor, las personas tienden a pensar que hechos como estos son frecuentes. Conversamos en este momento con el mayor de policía, Diego Castro. Él es jefe de operaciones del distrito 9 de octubre. Buenos días, oficial. Recuérdenos, ya se sabe un poco acerca de esta muerte, una pelea entre comerciantes informales. Pero, ¿qué es lo que tiene que saber la ciudadanía que acude a este sector a comprar, a trabajar y de repente se quita esa percepción de que en la bahía están matando? Bueno, bien, buenos días. Debo manifestar que nosotros tenemos operativos establecidos dentro de la bahía. De igual manera, estamos articulando las operaciones con municipalidad. Estamos apoyando, pues, a las operaciones de la municipalidad también a erradicar el comercio informal. Y específicamente el evento del día sábado fue un hecho particular que se da entre dos personas, las mismas que habrían tenido ya un problema anterior. Y producto de eso, en ese día sábado se encuentran, comienzan a golpearse de puños y luego de eso sacan un arma cortopunzante y se produce el deceso de uno de ellos. Le comento que acá en la bahía existe, por ejemplo, entre comerciantes informales, no todos, pero muchos jóvenes, que se hacen bromas pesadas. Hemos visto videos en redes sociales que se colocan un cartón, le cubren totalmente, le botan al piso, le patean. Ahí también hay consumos de bebidas alcohólicas. ¿Cómo evitar la policía este tipo de situaciones que traen daños colaterales? Pues, efectivamente, para eso hemos implementado los operativos que se vienen dando ya desde un tiempo atrás, como le digo, en conjunto con la municipalidad, para que cada cual, bajo su competencia, establezcamos nuestro trabajo y de esta manera brindar mayor seguridad en el sector de la bahía. ¿Qué se recomienda a los comerciantes en torno a este tipo de bromas pesadas o consumo de bebidas alcohólicas o el arrancho? Porque es el conocimiento público que por acá va el cliente caminando y los denominados, es un poco grosera la palabra, pero lagartos le conocen, oportunistas, no sé, te jalan. Venga para acá, yo le vendo más barato. No, yo más barato, yo le doy en cinco, yo le doy en tres. ¿Qué se recomienda a los comerciantes? Porque esto trae peleas. Así es, primero evitar esas bromas de mal gusto, ya que eso genera alguna situación violenta a lo posterior. El consumo de alcohol, que es el detonante de todos los eventos violentos que se dan en la sociedad. Y de igual manera, las personas que vengan a comprar, que no estén con las personas que normalmente se les denomina los enganchadores, que vayan directamente a los locales comerciales, en donde hemos tomado ya contacto con algunos de los propietarios y están prestos a facilitarles y a brindarles la ayuda correspondiente para la adquisición de los bienes que vienen a comprar. Ese es el término correcto, me retracto. Enganchadores, sí, los enganchadores. Yo, yo trabajé muchos años en la Bahía, yo recomiendo ir directo al local, al almacén, y entablar comunicación con los trabajadores de los locales para evitar este tipo, porque muchas ocasiones también se dan hasta estafa a veces, ¿no? Así es, hemos tenido denuncias de estafas por situaciones de que venden electrodomésticos en mal estado. Es por eso recomendable de que las personas que vengan a adquirir acá los diferentes productos que se comercializan, lo hagan directamente a los almacenes. De esta manera evitarán cualquier tipo de estafa o engaño. Finalizo con esta consulta. ¿Qué recomienda la policía a los usuarios de la Bahía para también no ser víctimas de los delincuentes que se sustraen las pertenencias tipo hurto, más o menos, no? Los carteristas, los oportunistas también que se te van llevando por ahí las cositas. Bien, al momento tenemos personal desplegado dentro de la Bahía. Que vengan con confianza. Estamos nosotros trabajando todos los días para mejorar la situación de seguridad, la percepción de seguridad en el sector. Y de igual manera, cualquier situación, por favor, acudan a los policías que estamos listos y presos para colaborar en cualquier instante. Muchas gracias, oficial. Y sobre todo, evitar las aglomeraciones. Luisa, José Luis y queridos amigos, me despido. Me ha llamado bastante la atención. Por favor, ayúdeme con una tomita, Alberto, de la mascotita. Tremendo perro. Allá la chica también, ella toma sus propias medidas de seguridad. Con una mascota así, estoy seguro que ni por más avesado que sea, el delincuente se le va a acercar a robarle. Parece un dinosaurio ese perro. Me despido, buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, por tu reporte en el centro de la ciudad de Guayaquil. Y eso que no ha visto a Arnold cuando yo salgo a caminar con él, es temido. Es temido. Por supuesto. Muy bien, perfecto. Te mando un abrazo y si la información la merite, estaremos más adelante contigo cuando son exactamente las 7.22 de la mañana. Bueno, seguimos con más información, porque cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron instantes en los que sujetos intentaron robar rejas metálicas, además de varios accidentes de tránsito que ocurrieron en la ciudad de Guayaquil. Esto es en la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil. El sujeto se ubica al terminar un paso a desnivel. Tiene en la mira las rejas metálicas de ese pequeño jardín. Cree que nadie lo ve, pero luego arribaron agentes policiales para llevárselo detenido. Mientras que en la avenida Quito y 10 de agosto, estos cuatro hombres que libaban en la vía pública, al pie del Parque Victoria, fueron advertidos de que las cámaras captaban su irrespeto a la norma. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Se coordinará con Policía Nacional. Por otro lado, los accidentes de tránsito no cesan en la ciudad. El vehículo blanco aparentemente cruzó cuando la luz del semáforo ya indicaba que se detuviera al habilitarse el paso para los automotores de la vía alterna. Se registró este choque lateral. Mientras que en la avenida Domingo Comín, este auto se volcó sin motivo aparente. Lo único que se logra apreciar es la pérdida de control del vehículo. Pero no fue el único, ya que en el norte de la urbe, con el tráfico pesado, este automotor blanco impactó contra otro vehículo y dio varias vueltas, informó Celeste Dueñas. Y ahora nos vamos hasta Quito, en donde vehículos tipo taxis eran usados para perpetrar robos. Así lo indicó la policía. Durante varios operativos, tres sujetos fueron detenidos, entre ellos un menor de edad. Además, se aprendió a un hombre que ofrecía ingresos a las escuelas de formación militar y policial. Se trató de operaciones ejecutadas por parte de la policía y es que gracias a denuncias ciudadanas, se logró identificar a supuestos grupos delincuenciales que operaban, al parecer, en taxis, realizando actividades ilícitas. En el norte, por ejemplo, identificaron a uno de estos. Iniciaron con la persecución, pero el sujeto huyó. El carro, sin embargo, fue detenido en Calderona. El vehículo ha sido ya ingresado a las bodegas de la policía judicial. En otra acción similar, se logró ubicar a otro taxi que era usado para actos delictivos en el sector de La Delicia. El ocupante, el vehículo, trata de huir y arroja un objeto. Sin embargo, es neutralizado. Luego se divisa el objeto, que era un revólver. Aquí encontraron evidencias. El carro, micrófonos, megáfonos y videos en los que se podría determinar su participación en ilícitos. Mientras que en el distrito Eugenio Espejo, se desarticuló un presunto grupo delictivo, tres ciudadanos, que se dedicaban a robar personas. Los aprendidos son de nacionalidad ecuatoriana. Tienen 23 años, uno sí registra antecedentes. Y el otro detenido es Joel R., quien no registra antecedentes. Y un menor que ha sido aislado. Cada uno, lógicamente, posee armas de fuego, posee armas blancas. Asimismo, este lunes, una ciudadana denunció a un hombre que ofertaba ingresos a las escuelas de formación de policía y militar. Justo cuando iba a recibir el dinero, fue aprendido por la autoridad. Pedía cantidades que usilaban entre los 3 mil dólares con primeros abonos. Abonos que partían primero de 150 dólares para una supuesta inscripción. De 480 dólares para, presuntamente, hacerles que aprueben las pruebas físicas y médicas. Y 1.500 dólares para uniformes. En este último caso, la policía alerta a la ciudadanía de los supuestos tramitadores. Informo, Marilín Jaramillo. Un accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en Manta, provincia de Manaví. La víctima de 24 años perdió el control del vehículo al pasar por un reductor de velocidad y se estrelló contra una pared. Veamos. Un joven motociclista de 24 años de edad murió tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito. El hecho ocurrió en Manta cuando la víctima intentaba cruzar un muro de reductor de velocidad. Perdió la estabilidad de su vehículo y se estrelló. Dice, suelto de velocidad. Fracamente, se comió el muro de allá. Dice, el muro está demasiado alto. El accidente ocurrió en el sector de Costa Azul, etapa 3. Tres habitantes de este lugar aseguran que el muro fue recientemente construido. Está demasiado alto, sí. Usted lo ve aparentemente, pero uno al pasar, ni por más que vaya despacio, el muro lo hace saltar. Esto no solamente es culpable el señor que hizo el muro al frente de su casa, sino también la autoridad que no regula esto. Si usted se va por esta misma carretera, va a encontrar más de 7, 8 muros de aquí para allá. En la escena, peritos de la CTE descartaron que otro vehículo esté involucrado en el accidente que cobró la vida de Giancarlos Ponce Mieles. El hoyo XVI se dirigía hacia su lugar de trabajo, perdiendo control y dominio al cruzar el muro, perdiendo carril e impactándose con una pared. Para posterior ser proyectado a la calzada. Familiares de la víctima aseguran que todos los días esa era la ruta que transitaba para llegar a su trabajo, pero esta vez un cambio en la vía le causó la muerte. Estaba, él todos los días se iba por ese camino y el muro no estaba, por eso él se confió y por eso el muro, a lo que se achocó con el muro, no se dio cuenta, fue a dar en ese piezo. El muro es causante la persona que hicieron el muro. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y en la información política, roces entre la presidenta de la Asamblea Nacional y el oficialismo. Guadalupe Llori asegura que existen intereses oscuros que pretenden desestabilizar a la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, aseguró que existen intereses oscuros que buscan desacreditar a la función legislativa. Si la intención de ciertos grupos de poder o el gobierno quieren terminar con la Asamblea Nacional, tampoco es justo que se haga estrategias oscuras. El pronunciamiento de Llori generó la respuesta inmediata del jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores. No existen planes oscuros, ni grupos de poder económico, y mucho menos, intenciones por detrás de un gobierno nacional de venir en contra de esta Asamblea Nacional. Porque como lo ha reiterado el presidente de la República en su último discurso, si nosotros no creyéramos en esa postura, no habríamos apostado a que usted, presidenta Guadalupe Llori, estuviese allí donde está con el respaldo de nuestra bancada legislativa. Tras los varios escándalos que han rodeado a su gestión, Guadalupe Llori rechazó que existan denuncias sin pruebas. Me siento perseguida, acosada. Las denuncias tienen que hacerse ante las instituciones de control. Y si se comprueban, sancionar con el máximo rigor de la ley. Entre una de esas denuncias señala que con supuestas facturas falsas se le ha acusado de darse masajes. Que la presidenta no se ha hecho los masajes en ningún hotel ni en ninguna parte. Voy a presentar las denuncias respectivas en la Fiscalía General del Estado. El último escándalo sobre un contrato con altos costos en alimentación fue suspendido. Llori aseguró que el nuevo proceso de contratación se transparentará a la opinión pública. Además, convocó a todos los asambleístas a trabajar nuevamente de manera presencial a partir de este 4 de octubre, informó Valeria Navarro. Muy bien, es momento de irnos a otra pausa comercial cuando son exactamente las 7.31 de la mañana, pero ¿qué tendremos cuando regresa? Cuando volvamos, José Luis y amables televidentes, detalles acerca de una base de descanso utilizada por presuntos grupos ilegales en la provincia de Esmeraldas. Todo esto y mucho más al volver aquí en la Noticia Primera Emisión. 7 de la mañana con 36 minutos, estamos de vuelta con más información. José Luis. Efectivamente, Luisa y amables televidentes, les informamos que hayan una base de descanso utilizada por presuntos grupos ilegales, esto en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia. El lugar fue descubierto por una patrulla militar. El ministro de Defensa Nacional recorrió la zona. Cuando las tropas ecuatorianas patrullaban en el límite político internacional entre los caceríos de brisas de mataje y el PAN, se toparon con una presunta base de descanso que estarían utilizando integrantes de algún grupo irregular colombiano. Hubo la información que elementos de grupos ilegales armados de Colombia, por presión de Fuerzas Armadas de Colombia, pasaron a nuestro sector, al Ecuador, a ocupar áreas de descanso. Horas después al sitio llegó el ministro de Defensa, Fernando Donoso, acompañado de los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para recorrer la frontera norte y tomar medidas para evitar que territorio nacional sea utilizado por fuerzas irregulares. La presencia de los disidentes de las FARC incrementa el peligro en este sector. La amenaza es latenta. En la operación incautaron ocho escopetas, dos carabinas, un fusil, un revólver, 188 municiones, 10 alimentadoras de fusil, 8 granadas, además de tres uniformes militares colombianos. El entrenamiento de uso de explosivos, el entrenamiento de uso de armamento, áreas de bivac, donde realizaban prácticas de construcción de bivac, áreas de instrucción. Uno de los siete detenidos en la base de descanso de grupos irregulares, estaría ligado aparentemente a varios asesinatos registrados en el cantón fronterizo de San Lorenzo. La Policía Nacional, pues, encargado de la parte de la judicialización de estas detenciones. En lo que vamos del dos mil veintiuno, según el registro de la Policía de las Subzones Meraldas, en el cantón San Lorenzo se han registrado más o menos cincuenta asesinatos tipo sicariato. No vamos a permitir que estos grupos ilegales se instalen en nuestro sector de la frontera y, peor aún, que quieran o tengan la intención de cometer algún acto ilícito. De los siete detenidos, cinco son extranjeros y dos ecuatorianos, uno de ellos menor de edad. Seis quedaron con prisión preventiva, informó Iván Casamen. Faltas, atrasos, indisciplina, ineptitud, son algunas de las causales con las que el empleador puede despedir a un trabajador según la nueva propuesta de Ley de Oportunidades. El nuevo proyecto de Ley de Oportunidades plantea en el artículo 70 las causas por las cuales el empleador puede dar por terminado un contrato. Entre ellas se destacan las siguientes. Por más de dos ausencias o impuntualidades injustificadas al trabajo dentro de un término de 60 días. Por indisciplina, por falta de probidad, por injurias al empleador, a los trabajadores o a los clientes, por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado, por acoso laboral. Ese artículo ya genera cuestionamientos. Y mal podríamos ahora, por ejemplo, aprobar de que sea el empleador el que califique la causa por cual votarla a un empleado. Mientras que asambleístas del oficialismo destacan una de las cosas positivas de este artículo. Lo que cambia es la eliminación del trámite de visto bueno, que para quien sea que lo plantee, sea trabajador o empleador, siempre lo terminan impugnando de manera administrativa o judicial, lo cual lo vuelve inoficioso. Otro de los artículos que ha generado debate es el 75, que establece que de terminarse el contrato por una de las causas señaladas anteriormente, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de su última remuneración. Y peor aún, que el empleado le tenga que pagar al empleador un mes de sueldo, pues eso no tiene sentido. Entre las críticas que existen también se habla de una precarización laboral, criterio que no comparte el oficialismo. ¿Saben cuál es la peor precarización que puede existir en este país? Es que un ecuatoriano no tenga empleo para llevar pan a la mesa de su casa. Esa es la peor precarización. El proyecto de ley está en análisis de la unidad técnica legislativa. Y también existen criterios divididos. Hay quienes indican que la ley debe tratar una sola materia para que se dé paso. Y esta no cumpliría este requisito. Es una ley que tiene varias materias. Laboral, económico y tributario. Mientras que asambleístas del Partido Izquierda Democrática y Social Cristiano esperan que la ley pase a un debate. Nosotros no vamos a bloquear esta propuesta. Creemos que el CAL debería dar paso al proyecto, encontrar el argumento jurídico para que este tema se trate en comisiones y en el pleno. Informó Valeria Navarro. La Contraloría General del Estado habría desvanecido glosas por 295 millones de dólares a la empresa china Sino Hydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según el Contralor encargado, los hechos habrían ocurrido en el año 2018 durante la administración del ex Contralor Pablo Selly. Es información que con el pasar del tiempo sale a la luz. Esta vez tiene que ver con estudios administrativos y financieros en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Para ser exactos, se trata del desvanecimiento de 295.1 millones de dólares en glosas a la empresa china Sino Hydro, beneficiaria del contrato. Esta información fue afirmada por el Contralor General Subrogante Carlos Río Frío en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ...pultas por el incumplimiento en el plazo, por ampliaciones de plazo que hubo el contrato y por lo tanto ellos presentaron las ampliaciones que fueron justificadas y por lo tanto se desvaneció ese valor. Según el Contralor Subrogante Carlos Río Frío, Selly firmó una resolución con la que se autorizó el desvanecimiento de glosas en octubre de 2018. Del 29 de octubre del 2018, el valor no confirmado son 81.175.000 dólares. La resolución está firmada por el doctor Pablo Selly de la Torre. Sí, así es. El Contralor Subrogante además se refirió a los exámenes especiales y aquí es claro en mencionar que también se hicieron auditorías al acta de entrega de recepción provisional de la obra que fue firmada en 2016, es decir, cuando ya se conocían fallas en la construcción. Por cuanto existieron condiciones de fuerza mayor como son atascos de maquinaria, filtración de agua subterránea y condiciones geográficas adversas, criterio que fue ratificado por los informes entregados posterior a la conferencia final de resultados de la auditoría. En la Comisión de la Asamblea también estuvo presente la directora del SRI, María Sol Andrade, quien afirmó que desde el año 2011 se han detectado además 54 millones en costos desconocidos desde Sinoidro. En otro tema, comerciantes informales fueron desalojados por agentes metropolitanos de un mercado improvisado en el sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil. Ellos piden que los dejen trabajar. Por denuncias de los moradores del sector de Los Vergeles, agentes de control metropolitano de Guayaquil retiraron los productos de los comerciantes que se habían colocado en las veredas y en las calles para venderlos al público, obstaculizando el libre tránsito peatonal y hasta vehicular. Las veredas están absolutamente tomadas por los comerciantes, los peatones tienen que bajarse a la calle y los vehículos corren el riesgo de atropellar inclusive a esas personas. ¡Esto ocurrió en medio de las protestas de los vendedores informales que piden que los dejen trabajar! Se nos llevan los productos y ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos así de mano? No puede ser posible, amiga. Y esta situación está insostenible. Hay tanta gente que se está suicidando porque no hay trabajo. No sabemos qué hacer, tampoco aquí hay mercado. Tenemos que buscarnos la vida, nuestros hijos tienen que comer cada día. Que sí, es verdad que hay desorden, pero no es culpa de nosotros y no la pandemia mismo, la gente que tiene pueblo tiene hambre. Esto desde la pandemia para acá es un desastre. Se puso gente de todas partes, pero no es culpa de nosotros. Esa es una de las dificultades que enfrenta el municipio de Guayaquil, en vista de que existe un número siempre creciente de comerciantes. Hasta este momento, 50.000 comerciantes han sido ubicados en todos los mercados de la ciudad. Pero el número es creciente porque vienen personas de otras latitudes. Con un megáfono, el director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano pidió a los comerciantes despejar la vía. Todos debemos trabajar en la ciudad, pero en orden. No podemos trabajar en un caos. Los comerciantes indican que llevan esperando años la construcción de un mercado en un terreno cercano. Trece años esperando por un mercado. La doctora Cintia Viteri estuvo hace dos meses aquí y nos prometió que en octubre empezaba la construcción. Yo tuve una reunión con todos los coordinadores esta semana. Lo que me supieron decir es que no hay todavía contrato con ninguna constructora. ¿Qué pasa? Que si no hay contrato, no se nos va a construir hoy en octubre porque es algo imposible. Ese es uno de los proyectos que está pendiente dentro del municipio de Guayaquil y seguramente estoy seguro de que su postergación se debe a razones muy importantes, como por ejemplo la pandemia. Tendremos una reunión con la señora alcaldesa y las personas encargadas, los directores, para transmitirle esta tremenda inquietud de este número muy importante de ciudadanos y ellos deben saber que la opinión de ellos es muy importante para el municipio de Guayaquil. Y que los controles continuarán con el fin de restablecer el orden en la ciudad, informó Roselena Vascones. La alcaldía de Guayaquil presentó la agenda cultural por la celebración de los 201 años de independencia del puerto principal. Las feras raíces, el saludo a la aurora gloriosa y demás shows artísticos formarán parte de las actividades para homenajear a la ciudad. Veamos. El municipio de Guayaquil tiene todo listo para celebrar los 201 años de independencia. En rueda de prensa, la presidenta de la empresa de turismo, Gloria Gallardo, detalló el orden de la agenda cultural que empezará desde el 1 de octubre. Abrir con el pregón cívico octubrino, como todos los años lo hacemos de manera presencial con aforo del cohe cantonal en la plaza centenario. El saludo a la aurora gloriosa se desarrollará el sábado 9 de octubre a las 4 y media de la madrugada en la plaza de la administración. En esta ocasión, los guayaquileños podrán unirse desde sus barrios, pues se organizó comités para su conmemoración. Sin embargo, uno de los eventos más importantes de las fiestas octubrinas será la Feria Raíces en el Centro de Convenciones. En su octava edición, las personas podrán asistir desde el jueves 7 al domingo 10 de octubre a degustar de platos nacionales e internacionales. En las 27 huecas tradicionales asisten 3 chefs internacionales y 10 chefs nacionales. La sesión solemne se realizará en el hemiciclo de la rotonda y contará con la presencia de autoridades locales y nacionales. Por otra parte, la Fuerza Aérea Ecuatoriana organizará la exposición aeronáutica en la explanada del Fortín del malecón Simón Bolívar. Esto y demás actividades artísticas se realizarán de manera presencial y en caso de los conciertos serán retransmitidos vía streaming por las redes sociales del municipio. Informó Erick Zambrano. Siete de la mañana con 49 minutos, momento de una nueva pausa. Claro que sí, pero al volver, Luisa Amables Televidentes, les vamos a informar que la Policía Nacional detuvo a dos supuestos delincuentes en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Esto y mucho más al volver aquí en la noticia primera emisión. Ya veremos. Gracias.